Sacaron sus armas y simplemente robaron. Una familia espera en la esquina de Cooperativa Cajabamba, en Los Olivos, muy cerca a su casa. Se ponen de pie para dirigirse a la avenida universitaria, cuando de pronto este vehículo negro los aborda y bajan dos delincuentes armados. El lampón de gorra blanca se encarga de asaltar al señor y al joven, quienes no les queda más que soltar sus pertenencias. Mientras el encapuchado va contra las mujeres, quienes ingresan a esta panadería. Asustadas, pues acá han estado un buen rato, porque en sí han sido feo, porque los dos chicos, acá son jóvenes nomás, han estado armados los dos. Y acá las chicas también estaban asustadas, se han metido, las chicas que estaban atendiendo acá se han metido adentro. En este punto los delincuentes interceptan a sus víctimas. Las mujeres ingresan en esta panadería en la que había clientes. La acción causó sosobre en el lugar. Dentro del establecimiento, la madre suplica al criminal que no ataque a su hija. La joven solo atina a lanzar su celular al otro lado de la vitrina. Y en eso el delincuente, pues, ha estado en este plan. Y la chica de la desesperación ha botado el celular para acá, porque el celular ha caído acá adentro. Y lo ha botado para acá. Y el chico ha salido por la chica de aquí. Mamá se puso a su delante de su hija. Pero no se trata de un hecho aislado. La incidencia delictiva en esta zona de Los Olivos es recurrente. Hace días vienen merodeando, pero no solamente los sábados, vienen las motos también. Motos vienen, revisan, miran y después de un momento u otro te sacan la pistola y te roban. Muy cerca a este asalto, este sujeto ingresa a esta ferretería y pregunta por las pinturas más caras. Dos horas después, regresa sigilosamente y se lleva dos baldes de pinturas valorizados en 200 soles. Los dos baldes de pintura han dejado guardar acá, donde la vecina, la que vende papas, verduras, ahí. Ahí todavía lo ha dejado guardar. Sí, ha dejado uno y después regresó por el otro y le dejó guardar y después se lo llevó a los dos. Los comerciantes y vecinos sostienen que se sienten abandonados por las autoridades. En esa línea piden que refuercen la seguridad de la zona.